Bueno, acá les voy a presentar los temas que tiene Guitar Hero, Waters of Rock. Son 100 temas. Siempre hay mucha cantidad de canciones. Más las que uno puede descargar. Miremos. Va a dar más las que me gustan, las voy a pasar rápido, las que no. Again, Fly Left. Nombraré las que me gustan más que todo. J.S.A.Vision, Pinkham Stadium. Muy buena canción. Song Garden, Dark Rain. Excelente canción. Trinky Fast, Play It Out. Muy buena canción de los 90s. Boris, Drop Pool. Excelente. Los 90s también. Un clásicaso de Queen. Boy Me Rhapsody. Ay, esa va a cantar y tocar. El Purple. De los 70s, 80s más o menos. Es un clásico. Tiene que tocar y que todo esté en juego. Tiene que tocar en Bogotá en estos días a la cima. Ahí platicamos. Crying. Excelente. Ballot Boy, Dance Dance. Excelente tema también de los 90s. Claro que ya se va acercando a los 2000s más o menos. Yo creo que es de los 90s. De Cure, Fascination Street. Clásicaso. De Cure es una banda muy buena de los 80s. En el genero, como... Es de nueva era, New Age. Muy buena. Devines, Get Free, Get Free. También muy buena una banda. Va a ser muy buena para tocarla. Megaden. Así quito por ahí. Vi que hay varias de Megaden. Es de las canciones que queman los dedos. Muy rápidas. Nicolba, Excelente. How You Remember. Excelente tema de Nicolba. Pantera. Está bueno, I Am Brookings. Buena banda también. My Chemical Romance. I Am Okay. I Promise. Moventera también. Que esta yo creo que es más grande de los 2000s. Para acá. Santa Tupai. Los Excelentes. La Mejora de mis favoritas. Terce Leigh Love Sun. Muy buena banda. Me gusta muchísimo. La Mejora de mis favoritos. Me gustaría que, no sé si es más grande de los 2000s. No. De mis favoritos. Y no. Acá va diciendo la duración de la canción, el año, lo que se demora, en los niveles de sonido, en las baquetas, guitarra, vamos. Kiss, Love Gun, la cinta de esta banda de los ochentas también, Kiss para mí no es tan bueno, pero ha dejado temas muy bacanos. Boost, esta banda me marco mucho en el colegio, una banda buenísima, Machine Head. Es muy buena, me gusta mucho, parece ir a Glaciering aquí. Tesla, no lo conozco, tiene buen nombre en el grupo. Love Gun, la verdadera, The Irish States, Money for Nothing. Excelente, ¿quién no lo escuchó? Creo que fue el primer tema en sonar en TV, cuando era bueno en TV. Y ahora ya es una basura. Son 41, Motivation, una banda de punk alternativa. Suena bueno este temita. Muy rockerita. Botipo Jazz. Soap, suena bueno. Alice Cooper. Alice Cooper. The Fighters. Voy a pausar un segundo acá. Bueno, seguimos. A Purple Circle de los noventas. The Other Siders. Ok, hay otros temas que gustan más de la banda. Está casi no la he escuchado. Metallica. Anos y Osborne. Paranoia. Yeah. La mezcla hre, Metallica y Osborne. Hay que ver cómo es tocándolo. Tema de los ochentas. Esta gran banda, Death Flair. For Some Sugar of Me Live. Excelente. En vivo. Tiene que sonar bueno. Sleep Now. Dicto Social. Dicto Social. Excelente. También vienen en conciertos a Bogotá en estos días también. Bogotá viene en muchos conciertos, pero ahorita viene también uno muy bueno acá a Medellín. Lanzan Roses. Y el otro año dicen por ahí que va a venir Metallica. A Treyu, una banda muy buena. Raven Oaks. Buena rico. Es Metallica. Nate Jones. Clásico. Rocking in the Free World. Roqueando en un mundo libre. Race Against. Excelente tema. De Osprey. Oigan ese temazo de los noventas. Un super temazo. Self-esteem. El Blue Rock. El Blue Rock. Interpol. Es Love Hands. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí es el género y el año y la duración de la canción. The Rolling Stones. The Rolling Stones. The Straight Cat Blues. Blue Rock. El 1968. Los Ramones. Home del 95. Team From Spider-Man. Otra de Mega. De Heavis. Tic Tic Home. Alternativa del 2007. El Elании. Black Melon. Tic Link. Lo vemos aquí. Tic Tic Home Europe. Tic. Tic Tic Home Europe. Tic Tic. Fuels. Tic Tic Tic. Tic Tic. Tic 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 Home Europe. Glam Rock Muse Oppressing Alternativa 2009 Amstain White Max Hell Casi el caso del 2005 Glam Rock Vista Sista Where is I gonna take care 9 name now Wizz Excelente Panther Bueno ya por acá estas son bloqueadas Y son cajonas que hay que jugarlas Para poder desbloquearlas Como vemos el ritmo Es Speed Metal Metal rápido Dios le ha dado un cambio en es para quemar dedos Slager Snuff Dragonfort Una banda buenísima Es rapidísima, se lo mama uno jugando Children of Voodoo H-enemy H-enemy Deliger Escape Plan Stick Buck Mega Demi Rush Rock Progresivo Rush, otra 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 de Rush Suena bueno Otra Luzes bastantitas de Rush Una buena Rock Progresivo De los 70 De los 70 Ya acá son tracks Dos 1 3